¿Viste, verdad? Hacemos ahí tipo una regla de tres, de cosas que son obvias, ¿verdad? Uno no puede dar lo que no tiene. O sea, para poder bendecir a alguien primero se requieren dos cosas, tener deseos y segundo tener recursos, tener el interés y tener los medios. Me explico, hermano, alguien puede tener la intención pero no tiene los recursos o viceversa. Alguien puede tener los medios necesarios para bendecirle a una persona pero no le interesa hacerlo. ¿Me explico? ¿De qué te sirve? Dice que vos tengas saludo en tu boca si no le das a una persona que no está saludando correctamente. ¿Recuerdan ese pasaje que utilicé en un momento dado para darle un direccionamiento? Pero aquí cuando decimos recursos no nos estamos refiriendo solamente a cuestiones materiales. La iglesia no es una entidad financiera, no es un banco, si bien tenemos que tomar decisiones financieras, ¿por qué? Porque manejamos recursos y hay mucha responsabilidad. Al punto que les comento para que ustedes sepan también cómo nos manejamos porque la Biblia nos enseña que si alguien habla mal de nosotros como creyentes tiene que hacerlo mintiendo. ¿A qué me refiero? Financieramente estoy hablando, ¿verdad? Nosotros tenemos no solamente auditoría interna, tenemos auditoría externa dentro de lo que es todo el mover financiero de la institución. Nadie puede firmar solo un cheque, se firman conjuntos, hay todo un mecanismo de control a través del cual la gente que está en la administración sabe todo lo que entra, todo lo que sale. Hay contadores, hay un equipo de personas ahí que están trabajando. ¿Entienden hermanos lo que les estoy diciendo? Nos regimos, es que nosotros nos vamos ahí y después los pastores nomás contamos y después nadie sabe cómo. No, no, no funciona así. Es más, nosotros los pastores ni siquiera participamos del conteo de lo que se da como ofrenda. Sí tenemos que ser como los responsables, ¿verdad? legales de esta organización sin fines de lucro, hablándolo en el plano terrenal de lo que es una personería jurídica como una institución de la cual formamos parte. Sabemos que esta institución va mucho más allá de los permisos que tenemos que sacar dentro del ámbito terrenal, pero la Biblia nos pide también que respetemos las autoridades terrenales, porque es un equilibrio en el cual nosotros invitamos a las personas a tener, a los que nos conocen, una vida superior. No es que seamos mejor que nadie. Lo que pasa es que el Espíritu Santo está en nosotros y tenemos que ser consecuentes a su santidad si en verdad Él está en nosotros. Entonces, si alguien va a hablar mal de nosotros, tiene que hacerlo mintiendo, buscando perjudicarnos. Y muchas veces ya no tienen de dónde agarrarse, entonces tienen que hablar mal de nuestro Dios. ¿Recuerdan? Daniel, sus amigos, con sus nombres ya babilónicos, Sadrán, Mesad y Abednego. Se les conoce mucho a ellos en aquella región, o se les conoció, ¿verdad? Para conjugar correctamente el verbo. ¿Por qué? Porque eran impecables, eran excelentes. No había nada de lo cual a ellos se les pudiese generar alguna traba para quitarles de esos lugares de decisión. El rey le puso ahí en las líneas de autoridad de decisión más importante del imperio de aquella región del mundo más glorioso. Al punto que Dios mismo le da una visión a Daniel diciéndole que no iba a haber un rey tan importante como fue justamente el rey Nabucodonosor. ¿Pero qué hicieron? Le buscaron la vuelta por parte de su fe. Tenemos que entender, hermanos, que nuestra fe es mucho más, mucho más que las cosas temporales de esta vida. Sadrán, Mesad y Abednego dijeron, no nos vamos a doblegar a esta idolatría, no nos vamos a inclinar delante de la imagen que levantaste. Dios nos puede librar del horno del fuego que querés darnos como castigo, pero si no nos quiere librar Dios, de igual manera no nos vamos a arrodillar delante de esa imagen. Daniel no tenían de dónde agarrarle. No se va a orar, no se va a invocar ningún Dios que no sea el Dios habilitado por el imperio. Abrió su ventana a Daniel. No es que lo hizo a escondida. Abrió su ventana, todos les podían ver que él se arrodillaba delante del Dios verdadero mirando hacia Jerusalén. Y fue arrojado. Quiso cambiar la forma. Es más, le quería al rey. Le dijo, tu Dios te salve Daniel. Temprano se fue. Daniel, estás ahí. Daniel estaba. Los que fueron arrojados después fueron esas personas que maquinaron en contra de Daniel. Y los leones sí comieron aquellos, la carne es de aquellos, no la de Daniel. Y Sadrán, Mesad y Abednego, que estaban entre tres en un momento dado, aquel rey que sí estaba enojado, dijo, no eran tres lo que lanzamos, pero yo veo uno cuarto, un cuarto hombre. Y su presencia es distinta, parece un Dios. Hay cosas que las personas no van a entender cuando Dios nos acompaña sosteniéndonos en medio de lo que nos toca vivir, que no va a ser muy fácil. Para vivir las bendiciones que Dios nos da, no va a ser fácil aquí en la tierra. No es fácil, hermanos. Pero sí, hermanos, yo les puedo decir, no vas a pasar desapercibido. Es imposible que en esta sociedad tan cargada de tentación, de concupiscencia, hermanos, yo me estuve evaluando y me confronté mucho en mi corazón la dificultad de que yo recuerdo cuando comencé a tomar conciencia y dejé de vivir para mí mismo, que la fiesta, que la lascivia, que todas esas estupideces que nos empujan al infierno creyendo que vamos cantando una canción alegre. Cuando dejé todo eso y comencé a tomar conciencia de toda esta maldad que nos rodea, recuerdo, ya estábamos acá en Rodó y visto una noticia de una niña de dos años que fue violada. Hermanos, me agarró una tristeza. Yo era, justo en ese tiempo, estaba por venir mi segunda hija, era muy pequeñita y no podía dejar de llorar, hermanos. Entender de que a una niña sí se le puede hacer ese daño. Y luchaba en mi corazón para no odiar. Pero ya pasaron más de diez años de aquel evento y ahora hace poco hubo una noticia otra vez, un año y medio, una niña, ¿verdad?, que perdió la vida. ¿Cómo una persona se puede excitar? Discúlpenme la expresión, pero tuvo que haber una excitación. ¿Cómo una persona puede proceder? Cómo, hermano, cuesta pensarlo sin enojarse, ¿verdad?, sin querer así hacer un juicio, sin contaminar tu alma. Decíle a un poder que está a tu lado, cuida tu corazón, decíle. Porque la maldad va a aumentar, hermanos. Y el amor que Dios proveyó a la iglesia, porque ahí el término es en griego, es agape, que es un amor incondicional. Es un amor que la gente no se va a merecer nunca, que se le dé. Ese amor que la iglesia tiene que comunicar, dice, se va a enfriar. Nosotros somos los únicos que tenemos la capacidad de recibir a ese tipo de gente. No porque no querramos de repente hasta tomar justicia con manos propias. Recuerden, Juan y Jacobo dijeron, Señor, que caiga fuego sobre esa ciudad que no te quiso recibir. Y Jesús le dijo, ustedes todavía no entienden de qué o a qué espíritu le pertenecen. Están interpretando mal la Biblia. Hermanos, cuando nosotros hablamos de bendición en medio de la iglesia, no hablamos de cuestiones materiales. No hablamos simplemente de dinero. Vos podés estar totalmente quebrado económicamente, pero podés tener palabras de bendición. Pablo muchas veces estuvo sin nada, pero no estaba en quiebra para con Dios, porque dice que en todos esos eventos, tanto en la abundancia como en la escasez, él estuvo siendo enseñado por Dios. Refiriéndome al apóstol Pablo. Podés estar, hermano, con poca plata, pero podés estar con buena actitud. Tu actitud también es una forma de bendecir. Tal vez no tenés recursos, pero tenés tu tiempo, tu esfuerzo, y lo podés poner a disposición de tu sociedad, de tu comunidad. El tema es que nosotros pensamos que las bendiciones son meramente materiales y nos hemos vuelto esclavos. Esclavos del dinero. La gente trabaja por el dinero y vive para el dinero. Piensa solamente en lo que va a comprar, no está pensando en lo que va a poder ayudar. Por eso que si nosotros dejamos de levantar las ofrendas, le vamos a perjudicar, pero tremendamente a ustedes, hermanos. Y si dejamos de hacer esa confrontación que en la mente del ser humano a causa del amor al dinero choca cuando le decimos porcentaje apartá para la iglesia. No van a escapar, hermanos. Es palabra de Dios. No es un antojo mío ni de esta nueva expresión de la fe en el único Dios verdadero, en Cristo Jesús. Tenemos que ser conscientes que solamente la Biblia es la que nos va a estar guiando correctamente en toda nuestra manera de vivir y también, consecuentemente, en nuestra manera de querer sentir o expresar lo que es la bendición. Hermanos amados, nosotros podemos estar en bancarrota de recursos materiales, pero lo peor que te puede pasar es tener una bancarrota en el alma. No hay palabras de bendición, no hay saludos de reconciliación, hay amargura, entonces hay actitud negativa. Hermanos, vos le podés llenar los bolsillos a una persona que está atrapada en su mente y en su corazón con los vicios y con la inmoralidad y con su dinero lo único que va a llevar es desgracia a más gente. Desgracia a más gente. Haciendo que los recursos tendrionales se conduzcan o se conviertan en herramientas de maldiciones espirituales para la vida de las personas porque toda forma o práctica de pecado tiene una raíz espiritual en la vida del ser humano. Esa raíz es haber aceptado una mentira. Nuestro escape de la esclavitud comienza cuando se abre nuestro entendimiento a la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará el libre. Dios dice, está mal la fornicación. Entonces un joven ya no puede vivir en fornicación. Es tentado hacia la fornicación como todos los seres humanos, como todo hombre y mujer que hemos nacido de Adán. Pero ya no puede vivir en la fornicación porque su espíritu está regenerado cuando no solamente ha entendido que eso es pecado sino que también ha comprendido que Dios pagó su pecado enviando a su hijo Jesús a morir en la cruz para que sea libre de ese pecado y no solamente para que sea libre de ese pecado sino para que ejecute autoridad sobre ese espíritu inmundo que se mueve detrás de ese pecado llamándole a lo malo o bueno. Y su vida se tiene que comenzar a convertir decir un poco conmigo en un testimonio. Vamos a entender que se tiene que dar un testimonio. Nosotros hemos sido bendecidos según la carta a los Efesios con toda bendición espiritual. El primer capítulo de la carta a los Efesios bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús podemos ver dice capítulo 1 versículo 3 de la carta a los Efesios bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con algunas bendiciones espirituales dice así dice en tu Biblia primera carta a los Efesios capítulo 1 versículo 3 que nos bendijo dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con con cuantas ¿qué dice ahí? con toda con toda decina un poco conmigo con toda no con alguna no con parte no hoy sí mañana no con toda bendición material ¿verdad? ¿qué dice? hay alguien que tiene ya su Biblia abierta hermano ¿están ahí? con toda bendición espiritual paréntesis la bendición material es para los que han alcanzado madurez en el uso de los dones espirituales puesto a disposición de los que hemos creído llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo y ahí se va desarrollando el discernimiento entre lo bueno y lo malo y todos los recursos que Dios te dio dentro de tu capacidad como ser humano se convierten en herramienta de justicia y una vez que sos una herramienta de justicia maduro podés administrar bien tu dinero no en mezquindad ni para promover pecados vicios lascivia y toda forma de inmoralidad como hoy millones de dólares se mueve detrás de aquello entonces hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual ¿en dónde? en los lugares celestiales en Cristo Jesús la gente sin Dios no valora nuestro lugar espiritual no entiende a dónde vamos por eso tienen frases así como nosotros tenemos frases célebres que de tal manera me amó Dios que dio la vida de su hijo por mí ese es el precio de mi rescate la gente sin Dios dice de algo hay que morir ¿quién me quita lo bailado? estoy seguro que más de uno lo dijo ya en este lugar en algún momento dado a su vida porque todos somos pecadores pero sin embargo cuando Dios te dice sé un colaborador del evangelio oren por los servidores hay mucha necesidad la miedo es mucha pero los obreros poco oren al Padre que envíe obreros no tengo tiempo estoy en mi estudio universitario está bien pero hace cuánto estás estudiando me pongo de novio me voy a casar estoy en mi empresa no puedo si de luego me van a robar hermanos todos tienen excusa esa gente no va a probar ni una migaja de la mesa del Señor parafrase una parábola no estoy maldiciendo yo no puedo maldecir yo a mí el Señor no me suba acá si yo comienzo a maldecir acá créeme que el poco cabello que tengo se me va a caer porque no voy a estar precisamente aquí parado voy a estar en la tumba Dios no tiene problema en cortar la vida de las personas hermanos si esto es un peregrinaje en el cual vos tenés que manifestar bendiciones espirituales que apuntan hacia el lugar al cual perteneces no por 80 o 90 años por los siglos de los siglos amén mi reino no es de este mundo lo dijo Jesús ustedes piensan que si él estaba gobernando habría tanta maldad y tanta impunidad pero él viene con autoridad y no va a pasar al culpable por inocente se va a pagar el pecado y va a haber niveles de condenación pero también mi hermano mi hermana amados va a haber niveles de premiación en Cristo Jesús en lugares celestiales vuelvo a recalcar en Cristo según él nos escogió antes de la fundación del mundo hay una planificación esto es glorioso para que fuésemos de qué manera santo y sin mancha las bendiciones de Dios no es para que nos aplaudan no es para que digamos qué lindo qué bien te queda tu traje no es que lindo te queda tu ropa qué lindo tu vehículo tu casa podés tener o no no habla de tu espiritualidad eso eso habla que sos trabajador y que sos ordenado en tu finanza de que te gusta tener tu ropa planchada tu espiritualidad habla la bendición con la cual Dios te bendijo habla de que tu vida está apartada del pecado para servir a Dios eso es ser santo sin manchas sin hipocresías genuino donde él te estableció para que vivas tu historia con él imagínense si yo me comparo con otros predicadores que son mucho más elocuentes que tienen de repente mucha más influencia hermano me voy a amargar la vida o también si me comparo con otros predicadores que de repente no tienen la oportunidad de estar en una institución para la gloria del Señor lo digo organizada como es más que vencedores que tengo la oportunidad que haya personas como ustedes escuchándome me puedo enaltecer de una manera que no es correcta yo no me tengo que comparar soy simplemente lo que Dios me llamó a ser así como a vos y según lo que te dio serás reclamado entonces tenés que entender tu posición espiritual para con Dios sin pecado sin pecado para manifestarlo a él tenés que comprender para que lo mucho o poco los talentos Dios sabrá cada uno evalúece sean cinco sean dos talentos haga una comparación de la parábola sea un talento lo rindas a sus pies porque si vos no estás sirviendo a la verdad servís a la mentira no hay línea media hermano no hay nada más perjudicial que medias verdades o mentiras encubiertas tras argumentos o detrás de argumentos que parecen verdades sin manchas sin pecado nuestra bendición es ser adoptados hijos voy a prafrasear eso te doy como tarea que leas todo ese capítulo 1 de hecho tenés que leer la Biblia tenés que leer luego toda la carta a los Efesios siete veces o cinco veces de lunes a viernes lees toda la carta son cartas que las puedes leer perfectamente en un día y después de la siguiente semana agarrás otra carta así pequeña y la lees cinco veces de lunes a viernes otra vez hermano nunca más en tu vida vas a poder ser la misma persona algunas veces somos como vehículos sin combustible porque no hay palabra dándonos el direccionamiento me refiero a palabra de Dios obviamente dándonos direccionamiento en medio de nuestra posición y en medio de nuestra dirección y nos comparamos no podemos disfrutar lo que Dios nos permite ser en Él por Él y para Él entonces acá continúa diciendo que no solamente estamos apartados del pecado somos adoptados hijos como hijos por medio de Jesucristo siempre es todo por Él lo hizo por el puro afecto de su voluntad ¿para qué? ¿para qué son estas bendiciones? para alabanza de que de la gloria de su gracia somos bendecidos para que la gente nos escuche cantar no así molestosamente que le pone a todo volumen estábamos evaluando porque ahí en San Antonio pues vamos a salir queremos salir ahí compramos un terreno en frente prácticamente de la iglesia en el local donde estamos alquilando como templo hasta ahora se compró un terreno y queremos hacer un culto ahí ¿verdad? y el pastor me dijo pero no hace molestoso que domingo molesten ahí a los vecinos ¿verdad? con nuestra alabanza porque vamos a poner música le vamos a adorar a Dios ¿verdad? no pero no hay muy cerca a los vecinos y así yo le estaba avisando eso al pastor que no hay gente muy cerca ¿verdad? a la cual le vamos a estar molestando y tampoco nos vamos a poner equipos muy potentes y para que la gente que está ahí pueda cantar yo creo que más se escucharía la voz del pueblo que está guiando su corazón en medio de esas melodías ¿verdad? que sí van a poder escuchar ellos pero la voz lo que yo quiero que se escuche más de una congregación reunida pero estamos evaluando todavía si vamos a salir pero estamos dando pasos hermanos ¿con qué pensás que se compró ese terreno? con el aporte voluntario de la gente San Antonio no tiene todavía para poder comprar ese terreno lo hace la iglesia madre ¿verdad? la casa central y ahora la comunidad ahí de San Antonio se ve desafiada para que iban a comenzar cada uno según sus posibilidades se van a hacer así comidas ¿verdad? y vender y actividades y el que puede da más y el que puede menos da menos pero todos juntos es una historia que se está construyendo es un testimonio ¿para qué? para que se le aplauda al pastor Pepe porque se dificó hermanos esto es para alabanza de la gloria de su gracia ¿y qué es su gracia? no te mereces ir al cielo no te lo mereces pero se abrió la puerta del cielo en favor tuyo esa puerta es Jesús eso es lo que nos vamos a alabar por eso el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre nos hace aceptos Dios en el cielo por medio del amado del cielo sigue siendo estoy hablando de lo que dice ahí Efesios capítulo 1 hemos sido bendecidos ¿saben de qué manera? decían un poco conmigo perdón de pecados ¿repetí un poco otra vez? estoy amargado porque yo no puedo perdonarme esto Dios todopoderoso no puede haber persona más orgullosa en el mundo hay personas orgullosas no, no, no yo no necesito yo me puedo valer solo salir adelante solo el que no trabaja no coma dice la Biblia pero el ser humano no puede entrar en ese orgullo diabólico del infierno que enlaza su entendimiento y su corazón a la condenación eterna de decir otra vez mi trono está más alto otra vez que el trono de Dios porque bueno Dios dice que me perdona en su palabra ¿verdad? que me perdona por medio de la vida de la sangre de Jesús derramada clavada en la cruz pero yo digo ni yo no me perdono este mal que hice perdón de pecados según las riquezas de su gracia esa es la bendición que da la iglesia y eso no depende del dinero que se pone en el alfolit es el mensaje pero si con ese dinero podemos comprar cámaras pagar un servicio de internet levantar la señal hermano hagámoslo hagámoslo digo bien porque será predicado esta gracia el evangelio las buenas noticias del reino de Dios hasta los confines de la tierra ustedes saben que ahora con la inteligencia artificial se hacen muchas cosas horrendas pero hermanos se pueden traducir a muchas lenguas la palabra de Dios así yo creo que en cualquier momento hermanos en cualquier momento es más así la Biblia nos pide que estemos atentos en cualquier momento termina todo esto este sistema que está gobernado por el príncipe de la potestad del aire que le tiene a la gente de continuo pensando solamente el mal la iniquidad la rebeldía la maldad diagramando mentiras que pervierten destruyen matan matan les doy como tarea se van a acordar el chavo del 8 proverbio 8 el último versículo en tu casa lees no ahora concentrémonos acá dándonos a conocer que cosa los misterios de su voluntad hermanos la bendición de Dios sobre nuestras vidas es habernos hecho entender su voluntad es una experiencia con la palabra transformando nuestra manera de entender la vida que termina confirmándonos porque comprobamos que acá hay virtud una virtud que es poder que se hace notoria así como el rey Nabucodonosor se desfiguró por segunda vez la primera porque se enojó porque no querían adorar la imagen y la segunda vez porque dijo no echamos tres y saben que fue lo único que se le quemó a Sadrath Mesad y a Benego cuando fueron arrojados al horno de fuego saben que fue lo único que se les quemó aquello con lo cual le habían atado después ni un cabello se les quemó salieron desatados del horno no eran tres y yo veo un cuarto semejante a hijos de dioses no entendían porque estaban totalmente confundidos por la adoración a deidades falsas pero sabían que no era no era alguien más esa cuarta persona ese cuarto hombre se va a notar hermanos tu bendición si en verdad te abrazas de ella conscientemente entendiendo cuál es la voluntad de Dios para tu vida se va a notar a mí la gente me dice mucho eso que se nota que Dios está conmigo y a men yo le digo porque el señor me sostiene categórico yo no tengo ninguna duda de eso todo lo que me ha pasado hermanos es imposible yo sé el potencial de mal que tengo acá en mi naturaleza caída yo he practicado mucha maldad he hecho cosas vergonzosas que se merece el infierno mismo pero yo sé quién fue el que me rescató yo sé quién es el que me sostiene yo sé cuál es la delicia que cada vez que canto y exalto su nombre cuando glorifico la grandeza de su perdón esa gracia que va mucho más allá de mi comprensión diciendo su sangre su vida se hizo hombre para poder derramar su sangre porque en la sangre está contenida la vida hasta la última gota como dice algún poeta porque hermanos en un momento dado cuando atravesaban su costado ya salía agua y sangre él se desangró derramó su vida por mí lo tenés que hacer personal ahí sí que lo tenés que hacer personal ¿por qué? porque él conoce a sus ovejas por su nombre y las llama por su nombre y sus ovejas saben cuando él les está llamando pero para el que no le conoce esto es una religión más nomás acá hay jóvenes que vinieron porque querían tener una novia virgen para llevarla al altar no para desvirginarla ustedes piensan que acá esto hermanos no haya pensado sí porque acá nos saludamos aleluya y todo eso hermanos acá si vamos a ser coherentes con la palabra de Dios acá está lleno de pecadores pero qué tipo de pecadores perdonados pecadores redimidos pecadores que están sin mancha son santos hombres y mujeres apartados de aquel pecado del cual fueron rescatados para servir a Dios si en verdad somos de Dios o le servís a la verdad o le servís a la mentira esa es la bendición con la cual hemos sido bendecidos no todos vamos a tener la misma cuenta bancaria no todos vamos a tener los mismos vices o tríceps no todos vamos a hacerme el enudo yo ya no tengo escucharon ahí que el pastor me pidió que me ponga a traer mi gorra ¿verdad? ese es para los que vieron ahí para los que quieren después le vamos a pasar el video alumbró nuestros ojos los ojos a nuestro entendimiento para que podamos entender la esperanza y el llamado esa es la bendición de Dios son riquezas son herencias para los santos herencias hermanos ¿cómo vos vas a anhelar una herencia espiritual si estás peleando con tu familia con tu hermano por herencias terrenales de las cuales no va a haber memoria en el cielo si lo que se hizo con ellas pero no va a haber memoria ni una moneda hermanos es un testimonio de la voluntad de Dios para nuestro sistema de pensamiento desnudo venimos sin nada nos vamos pero lo que hemos hecho hermanos va a haber memoria en el cielo la esperanza se nos alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que la esperanza del llamado nos haga merecedores de las riquezas que para la herencia de los santos están asignadas riquezas que se tienen que notar en este tiempo lo que nosotros vamos a hacer en el cielo se va a notar en este tiempo en este tiempo se va a notar y van a ver seguramente y para que nos digan wow que premio va a tener este muchacho que estuvo acá verdad porque yo me creo todavía muchacho ahora ahora después en el tiempo de la pandemia hasta los 55 años según la organización mundial de la salud somos jóvenes todavía o sea que tengo todavía 7 años de juventud muchacho que premio va a tener ese muchacho verdad porque predico hermanos puede haber muchos disparateros acá hay veces que vine en mi fuerza acá hay veces que vine sin ganas hermanos todo va a estar desnudo allá yo no voy a poder ocultar hay veces que vine porque es mi trabajo lo mejor que te puede pasar es desnudarte y vestirte de él ser lo que vas a hacer por los siglos de los siglos va a haber gente que va a ser total anónimo acá en la tierra ¿quién se habrá acordado del pobre mendigo Lázaro en el seno de Abraham con Abraham mismo recibiéndole con Jesús mismo pronunciando su nombre les vamos a conocer porque no es una parábola es un nombre es una persona van a ver anónimos que serán reconocidos en el cielo gente que entendió la bendición espiritual con la cual hemos sido bendecidos con riquezas en gloria para los santos entender la super eminente grandeza del poder para con nosotros los que creemos para los que están siguiendo con su vista esto está ahí en el versículo 19 este poder esta grandeza de poder este super eminente poder así le da la capacidad al escritor de poder expresar algo que va mucho más allá de lo que puede ser redactado una de las formas más fácil de escribirlo es todopoderoso este poder operó en Cristo resucitándolo de los muertos este poder es una bendición que hermanos le sienta a aquel que intercede todos los días por nosotros delante de Dios nada más y nada menos que en la posición de deidad misma a la diestra ahí está el que nos llama por nombre esa autoridad es nombre sobre todo nombre está por encima de los principados autoridades terrenales o poderes espirituales señorío y sobre todo nombre que se nombra tanto en este siglo como en el siglo venidero ese poder sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a ustedes la iglesia algunos miraron así lo voy a tener que leer porque parece que lo estoy diciendo yo nomás yo soy un hombre lo leo desde el versículo 19 y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza lo cual versículo 20 operó o la cual esa fuerza operó en Cristo Jesús resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero versículo 22 y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia pueden pasar por favor los de la alabanza si alguien les puede llamar porque nos les veo aquí en el salón no sé si les vino bien que estén medio pila y voy a terminar por primera vez en mi vida a las nueve hermanos amados si vos solamente esperas en el Señor para esta vida estás engañado por una fe que se disfraza de Jesús pero no es Jesús Jesús dijo el que pierda su vida a causa de mí ese la hallará encontrará un sentido a su existencia terrenal que estará total y absolutamente enlazado a su existencia eterna somos mucho más que una reunión a la semana somos mucho más que un momento emotivo de canciones o de lecturas esos eventos forman parte de lo que somos por naturaleza la Biblia dice que nuestra naturaleza es espiritual ¿te pusiste a pensar en eso? esa naturaleza espiritual combate contra esta naturaleza carnal es un conflicto ¿quiénes litigan en ese conflicto? por favor alguien más que tiene quien más quien menos porque el querer agradar a Dios para los que hemos nacido de nuevo está en nosotros pero nuestra carne no lo está y lo que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios la mayor bendición y si Dios permite va a continuar este mensaje el próximo miércoles ya según la carta a los hebreos la mayor bendición que Dios nos da en un momento dado en nuestras vidas es ahí cuando voy a tomarlo de acá de la carta a los efesios que leímos pero en el capítulo 2 donde dice por gracia son salvos efesios 2.8 por medio de la fe no procede de ustedes es un regalo de Dios la mayor bendición que vas a tener en esta vida y que marca tu eternidad es que tus pecados fueron borrados fuiste salva somos salvos de la condenación eterna lo vamos a entender mejor allá ahora nos movemos por vista pero aún lo creado habla del creador cuando un hombre o una mujer tienen una enfermedad de transmisión sexual por una vida de inmoralidad desobediencia a Dios pecado su cuerpo manifiesta ese pecado conteniendo esa enfermedad no se desvíen así porque hay enfermedades que la gente no merece así ahí voy pero vas a entender por medio de lo creado el pensamiento del juez justo que habla de legalidades derechos entonces este hombre o mujer que tienen enfermedades venéreas se juntan y engendran un hijo que se les parece y tiene la misma enfermedad la pregunta es ese hijo merece esa enfermedad si o no en Adán todos somos pecadores es cuestión de que el ser humano crezca y le digas no lo hagas no toques eso y se manifiesta un deseo natural de ir tras aquello que está prohibido como nuestro padre pero hubo un segundo Adán Jesús ¿por qué un segundo Adán dice la Biblia? porque Dios no le formó del polvo de la tierra un segundo hombre que al igual que el primero no tenían pecado Adán no tenía pecado por eso Jesús no podía proceder de la semilla de José no es porque María era una mujer extraordinaria y todas esas cuestiones era una mujer ella misma dice bendito eres que has mirado la bajeza de tu sierva para darle esta gracia bendita seré llamada entre las mujeres claro que sí pero tenía que ser hombre por supuesto que no habrá sido cualquier mujer y en el óvulo de aquella mujer hebrea que se llamaba María el Espíritu Santo vino y trajo al amado del cielo al juez justo al soberano de los cielos y de la tierra a la palabra de Dios aquel por medio del cual existimos y se hizo hombre este segundo Adán un hombre de carne y hueso tentado en todo pero sin pecado te conoció antes de la fundación del mundo y vino por vos por eso estás aquí Él te bendijo llevando tu culpa y dándote su espíritu para que seas adoptado hijo suyo por los siglos de los siglos Amén ¿es digno de nuestra adoración? ¿nos ponemos de pie iglesia? amén 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 Gracias por ver el video